El poder de que el delincuente mate al hombre serio de trabajo y el hombre serio no tiene derecho a vivir la vida. Da pena y vergüenza que un país así se siga viviendo. Si yo tuviera la manera de irme para Nueva York caminando a pie por encima de más, yo no estuviera en este país. Porque es un país que da vergüenza el vivir en un país como este dominicano. Aquí no hay justicia, aquí no hay de nada. La justicia más sirve para el que no tiene dinero. Ahí en la cárcel hay gente presa simplemente por una gallina y un racimo de plátano que lo cogen para comer. Y estos delincuentes acabando con el país, desde allá arriba hasta abajo y no se hace nada. Da pena y vergüenza, me la deseo hasta de llorar. Porque un país así tan corrupto no se puede vivir en una república dominicana. Hay que sacar a todos los delincuentes del poder, sea como sea. Hay que sacar a todos los delincuentes del poder, a tiros como sea. Oposición, póngase claro en estos poños que no van a acabar estos gobernantes. Y los delincuentes, por favor, da pena y vergüenza todos los días, 100 y 200 atracos. ¿Eh? Y nadie dice nada, ni nadie hace nada. Da pena y vergüenza, ustedes que son la prensa tienen que mover el mundo. Porque todavía vergüenza vivir en un país como este. Da pena que un hombre de trabajo lo maten, quizá por dos pesos. Y aquí nadie dice nada. Jorge Santiago Montero. Gracias.